Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Les habla Gigi. Espero que estén teniendo una muy feliz mañana de sábado. Está soleadito, fresco pero soleado. Y pues bueno, yo les vengo a compartir rápidamente esta oferta que estuve realizando aquí en el dólar general. Si ustedes quieren empezar a cuponir en el dólar general, no es tan complicado. Simplemente tiene uno que perseverar y ser bien persistente ahí en los cupones y todo. Hay veces que fallan las ofertas, pero no hay que desanimarnos. Esta oferta yo la estoy y la sigo haciendo y la voy a seguir realizando. Ya que pues siempre me fallaba esta oferta, pero pues dije me tiene que salir porque me tiene que salir. Bueno, esta oferta es una oferta que nos tiene dólar general de $5 off en $30 para productos de El Gain. Podemos usar cupones de papel, sí, y podemos usar cupones digitales también, pero tenemos que llegar a los $30 dólares sin descontar los cupones. Bueno, también el sábado, los sábados tiene un dólar general, tiene una promoción por decirlo así, que cuando nosotros gastamos la cantidad de $25 dólares nos va a estar descontando $5 dólares solamente los sábados. Sí podemos venir a cuponear cualquier otro día, pero solamente el sábado nos va a descontar $5 dólares de nuestra compra. También podemos utilizar cupones de papel y cupones digital. La tienda tiene muchos cupones digitales, nada más es cuestión de armar por ahí una compra a nuestra conveniencia. Y pues bueno, yo estuve realizando esa compra, esas compras se juntan las dos. No hay que decirle nada a la cajera, pero sí hay que agarrar los productos correctos y para eso siempre hay que escanear los productos y asegurarnos de que el cupón está participando para el producto que nosotros estamos agarrando. Bueno, entonces, este, $5 en $25 antes de cupones y $5 en $30 antes de cupones. Ya después los cupones pues nos van a hacer la magia aquí. Este, yo estuve agarrando solamente, tengo dos cuentas y solamente estuve realizándolo en una cuenta, este, porque no hay producto en dólar general. Este tiene precio de $3 dólares con $95 y son las toallitas para la secadora de 105 toallitas. Este tiene precio de $13 dólares con 50 centavos y son de 51 lavadas para, son las bolitas de jabón para la lavadora. Este tiene precio de $6.95 y son las fireworks, es un poquito grandecito, dice que es de 10 onzas. Y también tenemos el jabón en líquido de 70 onzas. Este, y hay que escanear los productos para que nos aparezcan los cupones y asegurarnos. Aquí les voy a enseñar una foto donde yo estuve escaneando los productos y aquí me sale. Bueno, por aquí yo estuve escaneando y miren, ahí sale 5 en 30 y 5 en 25 y obviamente tiene que salir el producto ahí igual en la, como está la foto. Si no sale, chicas, entonces es que no califica que ese era mi problema anteriormente. Que yo agarraba productos y de gain y a veces no están calificando simplemente por el olor. Bueno, entonces esto es bien rapidito, chicas, este, vengo de carrerita y todavía voy a, quiero ir a otras dos tiendas. Espero que me dé tiempo de pasar. Yo estuve utilizando, como pueden ver aquí, un cupón de $2 dólares y también estuve utilizando un cupón de papel que nos llegó en el P&G de mayo de $3 dólares. Y estuve utilizando otro cupón igual de $2 dólares, pero este, esos cupones, si ustedes les ponen un poquito de atención y les leen, ahí dice que son para, ya sea para las toallas, para este, para el líquido, para el fireworks. O sea que no hay ningún problema. Entonces el otro cupón era de $2 dólares y estuve ocupando un cupón de $1 dólares para este digital. 5 en 30 digital, 5 en 25 digital de el 5 en 25 del sábado, un cupón de $1 dólares para este digital, un cupón de $3 dólares para este de papel, un cupón de $2 dólares para este de papel y un cupón de $2 dólares para ese digital. Entonces este, mi total fue $31 con $35, este cuesta $3.95, $13.50, $6.95, $6.95, me da un total de $31 con $35. Le vamos a descontar, obviamente, $5 en $5 en $3 del gain, $5 en $25 de sábado solamente, solamente es el puro sábado el de $5 en $25. Entonces, ahí ya llevamos menos $10, ya nos quedamos en $21 con $35, le vamos a descontar el cupón de $2 dólares, de $2 dólares, de $2 dólares, de $2 dólares y de $1 dólar, ¿ok? En total de cupones para estos productos son $3, son $7, son $8 dólares, ¿ok? $8 dólares más aparte, $5 en $25 y $5 en $30 ya son $18 dólares en cupones. Entonces, después de eso, pues ya mi total queda en la cantidad de $13 dólares con $35 centavos por esos cuatro productos que la verdad no se me hace nada mal, porque tan solo este cuesta $13.50, $13.50. Aquí les voy a enseñar mi recibo, chicas. Por aquí están todos mis productos, aquí está gain, aquí está todos mis cupones y ahí está mi total, $13.35. Aquí está donde ven por aquí menos 3, menos 2, menos 1 y por acá menos 2. Aquí está $13.35 centavos por los cuatro productos, que si lo dividimos este, este $13.35 divididos entre cuatro productos a $3 dólares con $33 centavos cada uno de ellos. Que la verdad vale la pena, porque como les digo, con solo este tiene precio de $13.50 y pues con eso nos estamos comprando los demás productos. Y pues bueno, les voy a enseñar también otra foto de un cupón que nos estuvo dando este, esta vez ya no me salió el cupón, pero nos estuvo saliendo un cupón de $5 dólares, que viene siendo este. Cuando comprábamos los productos del gain, que comprábamos $15 dólares en productos sin cupones, nos daba un cupón de $5 dólares. Yo no lo había utilizado y esta vez lo utilicé. Compré este jabón down, que es de 40 onzas, para lavar los trastes. Este jabón a mí me encanta. Este tiene precio de, déjenme les voy a decir, de $5 dólares, pero tenemos un cupón digital de $1 dólares. Ok, y también tenemos un cupón en el P&G, pero vence el día de hoy. Entonces, este, me costó $5 dólares, pero como les digo, tenemos un cupóncito de $1 dólar, que no lo hace a $4 dólares. Pero como ese cupón yo tenía que comprar $5 dólares así, este, completitos, me iba a sobrar $1 dólar. Entonces, yo estuve metiendo un mini, este es de 27 onzas. Estos a mí me gustan para tenerlos ahí al lado del zinc, para que no hagan mucho estorbo. Entonces, ahí me da un total de $6 dólares. $6 dólares, di el cupóncito, este, de, di mi número de teléfono. Puse mi número de teléfono y se me descontó, ahí son $6 dólares. Entonces, puse mi número de teléfono, se me descontó $1 dólar y me quedó en $5. Entonces, di el cupón de papel que les enseñé en la foto, que nos salió en el P&G. Ahí, pues ya automáticamente, pues ya me quitó los $5 dólares y mi total a pagar fueron la cantidad de $2 centavitos. Ok, prácticamente me estuve trayendo $6 dólares gratis, por decirlo así, porque pues nada más pagué $2 centavos. Entonces, si ustedes todavía tienen esos cupones, pues nada más es cuestión de que, este, agarremos, este, ese, ese yo lo quería utilizar con los productos del Febris. Pero me dijo la señora que no podíamos utilizar cupones de papel, con, con papel ese del Gain, que nos estuvo dando $5 dólares. Entonces, yo dije, ah, ¿cómo que no? Dije, voy a agarrar algo que yo tenga cupón digital y a fuerzas, cuando yo ponga mi número de teléfono, se van a descontar los cupones. Pero los productos que yo quería agarrar, que tenía yo cupón, por ejemplo, tenía un cupón de $5 dólares para el Gain, que no sé si se vence el día de hoy, del plugin. No había, tenía que ser los, los, los que son, este, que estuvimos agarrando, pues, este, que son simples, solitos, que vienen de uno solo. No había, entonces yo tengo un cupón todavía de $5, creo que se vence, no sé si se vence el día de hoy. Pero yo dije, si los encuentro, de ahí soy. ¿Por qué? Porque agarro dos, serían $10, doy el cupón, este, pongo mi número de teléfono, me descuentan $5, le doy el papel y me va a descontar $5. Pero, chin, no había. Y pues nada, mis amigos, por aquí les dejo esta oferta, que tengan un muy feliz día. No se les olvide regalarme un like, hacerle share al video. Si todavía no estás suscrito a mi canal, pues, suscríbase, aquí seguimos aprendiendo juntas. Que tengan una muy feliz, este, sábado, fin de semana. Este, mañana es Día de las Madres, ojalá que desde hoy empiece la pachanga. Y, pues, nos estamos viendo hasta el próximo video. Bye, bye.